¿Cuáles son las actuaciones judiciales? ¿Cuáles son los planificados privados? Se le robó en una obra a una señora todo lo que tenía, hasta las puertas. Se pretendió robar los autos, que la policía se los sacó de las manos. Habían todos ya la luneta para prenderle fuego. Así que creo que hay que trabajar intensamente en la investigación y a los responsables, ya sea en forma física e individual, digo, en forma individual o en forma grupal, si son el Movimiento del Socialismo, es más, o es el Partido Socialista de los Trabajadores o es Aten, que se hagan responsables. Porque las pancartas que estimían, que provocaron los daños, son de esas organizaciones, o por lo menos así lo manifestaban. Entonces que se hagan cargo ahora de pagar los daños. El relato que transcribió algún medio nacional no se ajusta a la verdad en lo que hace a que había dos heridos de bala y que eran balas provenientes de la policía. Esto es una mentira absoluta, la desmiento totalmente y además la policía actuó con absoluta responsabilidad, profesionalismo y con la firmeza con que debe obrar esa institución a la cual la sociedad, por el contrato social que tiene, le delega el ejercicio de la fuerza legítima y pública. La violencia la plantearon ellos mismos. Incluso uno de los diputados que se retiró tiraba piedras contra la legislatura y contra la policía. ¿Con respecto a ese diputado va a haber alguna denuncia, alguna presentación en la Cámara? Yo creo que hay que hacerlo y que tiene que, por supuesto, él tiene que cumplir con la ley de la República, no está exento por ser diputado provincial. No tiene privilegios, no tiene privilegios. Entonces si provocó daños, tendrá que pagarlos. O sea, yo no sé si cabe un proceso penal si están las pruebas suficientes, pero si él reconoce que hizo daño y rompió cristales, o rompió tendidos eléctricos o sacaron columnas y le estuvo involucrado, que done su dieta al Estado para reponer y reparar el daño que le hicieron al Estado. Porque no puede ser que invoquen al Estado para ocupar un cargo y cobrar un sueldo. Y después, cuando vienen los daños, se hacen los distraídos o los estúpidos. ¿Que lo dejo? ¿Se va a presentar en la justicia por esto? Por supuesto, la Fiscalía Estado tiene la obligación de presentarse a reclamar la reparación de los daños. Hoy me llamó la Presidenta de la Nación a la mañana para preguntarme por lo que decían los diarios, cómo eran los hechos, porque ella dudaba de lo que decían los dos diarios nacionales. Y le dije que estaba acertada, que los dos diarios estaban mintiendo, que no había heridos de bala de la policía, sino que había un herido de un plomo, producto de esta tumbera que tú lo mencionas recién, que no voy a repetir. Pero después hablamos de la ley y también hablamos de la importancia que tiene para Argentina producir gas y petróleo y reemplazar las importaciones, porque el Gobierno Nacional tampoco tiene todas las divisas. Ustedes no crean que es casualidad que el dólar paralelo se escape. Si el Banco Central contara con las divisas necesarias como para poder amortiguar estas crecidas especulativas del dólar, sería otra la historia del país. Entonces el país necesita divisas. Y si nosotros podemos incorporar en los próximos 12 meses 1.200 millones de dólares, son de 100 millones de dólares por mes, bueno, bienvenido sea. Y si mañana conseguimos otro inversor, como estamos tratando de conseguir, estamos muy cerca, para traer otros miles de millones de dólares, bueno, bienvenido sea para la República. La República necesita inversiones. Muchos dicen, y escuché, por ejemplo, la pastoral social, realmente me llamó la atención el argumento. ¿Cómo vamos a permitir que vengan capitales de Estados Unidos? Digo, pero se ha quedado en la década del 70. El imperialismo norteamericano. Nosotros lo que necesitamos es, independizamos del imperialismo, de aquellos que nos succionan las divisas, trayéndonos el gas y el petróleo de otros lugares del mundo. Hoy la verdadera soberanía pasa por tener educación, trabajo, alimentos y energía. Si ya han sido. Sí. No. Gracias por ver el video.